¡Hola a todos! Estamos encantados de poder dar la bienvenida a un nuevo vídeo de Burda Style, en el que te vamos a enseñar a hacer el modelo Dosa del número 1 de Burda Easy de enero-febrero de 2022. Juntos vamos a confeccionar esta minifalda con bolsillos aplicados y solapas en el delantero y cinturilla con cordón de adorno. Una falda sencilla, cómoda y estilosa que también puedes hacerte para este verano. Nos hemos decidido por una tela de pana tan en tendencia que encontrarás en la página web de nuestro socio Cepoli, el especialista en telas orgánicas con certificado GOTS. Vamos a necesitar hilo a juego con la tela, cinta elástica, un trozo de cordón, un imperdible, alfileres, una aguja para la máquina de coser, unas tijeras de corte, una cinta métrica, una aguja para coser a mano, jaboncillo de sastre y o un rotulador de leble, un bolígrafo, una regla, una ruedecilla de trazado y papel de copia de Burda Style. No olvides tomarte las medidas y compararlas con las de la tabla de la revista. Con estas indicaciones encontrarás la talla perfecta para ti. Recorta las piezas 1 y 2 del pliego de patrones número 3 y colócalas sobre la tela fijándote en el plano de corte. Dibuja los contornos de los patrones y añádele los márgenes de costura y de dobladillo especificados en las instrucciones del patrón y todas aquellas marcas necesarias para confeccionar el modelo. Dibuja las piezas A y B con ayuda de una regla y jaboncillo de sastre sobre la tela. Para transferir las marcas y líneas de costura al lado opuesto de la tela, utiliza la ruedecilla de trazado y papel de copia de Burda Style. Antes de retirar los alfileres de los patrones, coloca el papel con cuidado debajo de la tela y repasa con la ruedecilla de trazado los patrones y las marcas. Encontrarás más detalles en las instrucciones de uso del papel de copia de Burda Style. Ser excellence 580 más de la marca Elna y para sobrehilar los bordes la remaliadora Elna Extend 864 Air. Empezamos por los bolsillos. Sobrehila los bordes de los bolsillos, plancha los márgenes de los bordes cortos doblados hacia adentro y haz lo mismo con los bordes laterales, los bordes más largos. Prende con alfileres los bolsillos haciendo coincidir la línea de topa que hemos marcado previamente con el rotulador de leble. Cose ras de borde y afirma la costura en la entrada del bolsillo. Ahora vamos con las solapas. Dobla las solapas por la mitad, derecho con derecho y prende con alfileres los lados cortos. Recorta los márgenes a 7 milímetros de la costura. Dale la vuelta y plancha las solapas. Coloca los bordes abiertos de las solapas en la remaliadora dejando que sobresalgan 7 milímetros de margen de costura o la cuchilla y sobrehila los bordes juntos. Así nos ahorramos cortar los márgenes de costura antes de sobrehilar. Prende con alfileres las solapas en los delanteros. Los bordes delanteros deben estar a 7 milímetros de la abertura del bolsillo y cose a 7 milímetros del borde afirmando los extremos de la costura con puntadas atrás. Plancha las solapas hacia abajo y cose la costura a 7 milímetros del borde. Continúa con las costuras laterales. Empieza cortando los márgenes por la línea de dobleza 7 milímetros de ancho y cose los bordes laterales de la pieza trasera y delantera. Coloca el delantero derecho con derecho sobre la espalda y prende con alfileres las costuras laterales. Junta una costura desde el número de costura 1 y empieza por la otra línea de doblez como siempre afirmando las costuras con puntos atrás. Separa las costuras con la plancha y plancha los márgenes de la vista sin coser, doblados hacia adentro. Siguiente paso, la jareta. Sobrehila el borde superior de la falda y el margen de dobladillo y plancha la vista por la línea de doblez marcada doblada hacia adentro. Prende con alfileres la vista y cose por el derecho a 3,2 centímetros de ancho del borde. Guíate por las líneas marcadas en la placa de aguja o coloca una cinta adhesiva al ancho que necesites. Engancha un imperdible en un extremo de la cinta elástica y métela por la jareta de la costura lateral con el imperdible por delante. Prende con alfileres los dos extremos de la cinta elástica superpuestos con un imperdible. Pruébate la falda y ajusta el largo de la cinta elástica. Comprueba que no se haya girado la cinta elástica y cose los extremos de la cinta superpuestos. También puedes hacerlo a mano. Cierra a mano la costura abierta. Continúa con el dobladillo. Plancha el dobladillo doblado hacia adentro por la línea de dobladillo marcada. Prende con alfileres y cose por fuera a 3,5 centímetros de ancho del borde. Aquí también puedes marcar la distancia con una cinta adhesiva sobre la placa de aguja de la máquina. Y para terminar, el adorno. Marca el centro delantero en la tela de fondo. Coloca el centro del cordón sobre la marca y haz varios pespuntes hacia adelante y hacia atrás. Y haz un lazo con el cordón y un nudo en los extremos. ¡Estupendo! Ya tenemos la falda terminada. Si te parece demasiado corta, no olvides que la tienes en diferentes largos. Este mes tenemos un tutorial extra del vestido cruzado del número de enero-febrero de 2022 de la revista. No olvides compartir sus creaciones con nosotros e intercambiar impresiones con otras costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte, espero verte muy pronto para enseñarte un nuevo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios, Elna y C. Pauli. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video tutorial de Burda Style. ¡Gracias! ¡Gracias!